Y nosotros vamos a presentar el estereotico de una neumona del orden de actinaria. Bueno, el orden de actinaria es parte de pirumidaria, se encuentra en la clase sakuraya, y se trata de neumonas que están en el sustrato rocoso, como pueden ver en el mapa de descripción, pues están en todos lados, y sus tamaños varían van de unos centímetros hasta uno y uno y medio metros de diámetro. Como morfología tenemos protecciones, la parte basal es donde discos de pancha y es donde ayuda a la aplicación de la neumona, después tenemos la perruna, que es lo que forma la mayor parte del cuerpo, que es su mayoría en grano, y al último tenemos bíscora, que es donde se encuentran las pantallas. Bueno, alrededor de lo, al lado de la boca, donde discos de pancha y se encuentran los cronoglifos, estas son hendiduras que pueden estar señaladas, que son parte, no sé, o paso del lado. La columna es conformada por estos discos de centéricos, que son estructuras que dan al fondo, y están particularmente en forma circular, y están con dentro a la columna y están extendidas hacia delito. El problema muscular de las neumonas consiste en el músculo parietal, en el músculo rotituminal, en el músculo circular, en el músculo parietal lo están así, en lo que el músculo rotituminal es el que va desde el disco hasta la parte aborada, digo, aborada, y el músculo circular es el que forma los cronoglifos circulares en parte aborada del anemón. Anteriormente, las neumonas, bueno, tienen todo, todos los animales se concentran con los pasados, entonces, anteriormente las neumonas eran una característica que, pues, las zonas animales, por su morfología, son como muy llamativas. La forma y el número de los obstáculos, también tiene mucho que ver, como para separarlas por especie, órdenes, y puede o no presentar verrugas en la parte de la ruta en el disco casete. Después se pasó a la pisación, conformó la 10% y se dejó ahí más de 72 horas. La pisación se hizo, el lavado se hizo con agua corriente, después del lavado se hizo una desclasificación, porque luego presenta cuerpo con carbonato de calcio, y después de la desclasificación se pasó a la hidratación con alcoholes, con una serie de alcoholes de 70, 90 y 50%. Y después se pasó al lavado con quilol, y se hizo un baño en parafina para colocarse al microtón, bueno, para hacerse las ilusiones. Después de las ilusiones se hicieron los cortes, y después de los cortes se hizo la tinción con tricórmica y hematoxilina de la ilusina, y después de la pinción se pasó al montaje para después de observarse a la hidratación. Bueno, los detáculos son estructuras huecas, y sus paredes están sustituidas por tres capas. La capa más externa se llama el loberto, y está compuesta por células cítricas arteriales, que en la base tienen células circulares, entre este reino, más o menos el primer cilindro, y aquí un reino de morada, un músculo, esto conforma, bueno, hace el mioepitelio, el mioepitelio, y entre estas células se encuentran los espirocistas, en este caso son espirocistas, son células espiraradas, que son acidógenas, en este sistema que se nota que es el pimienta rosa, y se encuentra mucho, no se nota tanto la espiraración, pero por la felicidad. A continuación, este, o sea, después de la, de la hidratación, la hidratación, esta también es la sinóptica, y, y este, materiales en el celular, y entre ellas, están células que se llaman ameluchitos, después de la hidratación, está la capa interna, que se llama el no de moro, o las rodentes, que está también por las células cítricas del epitelio, con base, con una base, que se trata de un, que también es la hidratación del epitelio, esta es la diferencia, porque, tiene células que se presentan, se presentan enzimas para la hidratación, y están granuladas, y pueden observar, en esta, en esta parte. el sistema muscular, de las, de las anionas, está producido por, un eje de, de sublera, que también, está sinóptilo, y aquí se observa, el eje, y aquí, y en este caso, tiene una reanudicación, este, como dije, son varias partes, musculares, para circular, en la musculina, la, pues, el transversal, y, la verdad es que, no encontré, un bibliografía, que me dijera, cuál era, una persona, lo dejó, como muscular, la musculina, también sería, diferente, porque, se levantan los eje, y en los eje, se ven, los ejemplares, alrededor de la musculina, ah, bueno, los mesenterios, son los, lo que, lo que conforma, la, la remora, o lo que le da estructura, también, este, son utilizadas, para la digestión, creadas, para la digestión, con, 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 más rodeada, de, la sora de glis, con un eje, de, de mesoglera, ah, después, están, después, seguido de los, de los, de los mesenterios, en su borde libre, se continúan, los mesenterios, estos, se distinguen, de la, mesoglera, digo, perdón, de los, de los, de los mesenterios, porque, también, pueden presentar, los listos, o, los listos, de las que cada, este, es, tan, constituidos, de las, por, de los, y, tienen un pequeño, o, casi, nada, de, mes, o, y, 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 Gracias.